Sí, sí, estoy muy contento por los tres puntos y fue un partido difícil, pero hemos ganado y es más importante. Además, muy contento por ser el primer gol que marcas en esta temporada con la camiseta del Sevilla. Se demuestra que si no marca un delantero, marca un defensa, ¿no? Sí, cuando podemos, muy bien para nosotros y si podemos ganar después, todo bien. Esquilachi ahora pensando solamente en el próximo partido ante el Athletic Club de Bilbao, ¿verdad? Sí, sí, lo más importante es descansar y después hay un partido muy importante contra el Atlético Bilbao y esperamos ganar ahí.